bueno qué tal amigos sean bienvenidos aquí a su canal espero que esté muy bien y por ahí en la caja de comentarios de un vídeo en donde hice una review de un sistema operativo no recuerdo cual me dijeron haz una reseña de intibur así se pronuncia no lo sé igual no he investigado nada pero vamos a ver qué nos da la primera impresión de momento pues aquí tenemos que dice que es una distribución de vamos a acercarlo más con xfc es un entorno de escritorio que ya lo hemos visto en vídeos anteriores que a mí me gusta mucho bueno dice que es la inter la interfaz de usuario por defecto se trata básicamente de un sistema operativo libre para computadoras personales enfocado en la facilidad de uso bueno ya hemos visto que hay muchas muchas distribuciones de linux para eso como por ejemplo este está de este linux min que otros sorin pero este algo diferente de tener bueno aquí está lo diferente dice que está basado en ar linux a ver para acercarlo no lo tengo a ver permítame tantito bueno vamos a leerlo así mero y usa el modelo de desarrollo denominado rolling release igual esto pues ya lo utilizan muchos muchos sistemas operativos como ubuntu o cualquier otro o de liberación continua bueno es una buena forma de estar yo creo que en cada actualización se va se va liberando o sea me estoy poniendo nervioso pero no hay problema el objetivo de enderburg es ser lo más parecido a la distribución de ar linux como sea razonablemente posible y ofrecer una experiencia amigable haciendo que sea fácil instalar ok aquí donde ya veo una diferencia por ejemplo pues por lo que he escuchado instalar arc es muy difícil de hecho yo ni siquiera lo he intentado porque no tengo tiempo para esas cosas para andar instalando desde cero para que o sea si tuviera una utilidad de que me va a dejar algo de dinero para montar un servidor en ar linux pues sí pero pues no no es que un cliente me llegue y diga hey ocupa un servidor con ar linux y que le batalles mucho entre más batallas más te va a pagar pues no bueno la historia por ahí en un comentario me dijo investiga investiga y viene la historia del vídeo perdón el vídeo de la distribución de linux nuevas vídeos nomás por hacerlos pues aquí está la historia todo está aquí en esta página que se llama wikipedia dice fue desarrollado con la idea de ser sucesor de antergos y antergos para qué para qué es lo que hace antergos no lo sé una distribución que fue descontinuada sin embargo no es un ford de antergos a ver vamos a ver qué filosofía tiene antergos de eso no está ni en wikipedia vamos checando para algo sirvió la escuela para buscar en internet bueno si está la historia dice que inicialmente fue un proyecto como sinar vamos a traducirlo que no estamos como para perder el tiempo tratar la vista como puede ser al parecer sinar fue otro otra distribución de linux y el entorno escritorio era el cinamón y me acuerdo con lo recién salió ese soy tan viejo una bifurcación de genome shell desarrollada por el equipo de linux min más ya vi entonces nacer distribuciones y irse en abril de 2013 quien adoptó genome para versiones futuras comenzando con la versión de 3.6 bueno pero para qué se usó la versión de antergos dice otros cambios incluyen itilus empati instalación gestión de paquetes lanzamientos bueno amigos pues desde mi punto de vista pues una distribución de linux no es como es más que nada agarrar varios software que ya fueron hechos es agruparlos y presentarlos en un paquete y por darle el soporte que le deben dar si es que tienen clientes o obtener beneficios mediante sponsor no sé yo de este si estoy en el mundo de linux pero no sé para que hagan varias distribuciones que todas al fin de cuentas se basan en uno tal vez para batallar menos para eso se usa uso en del burro ese y bien características de en del burro de en del burro me fui anteros pero bueno continuamos aquí dice utiliza el instalador calamares creo que el que lo usaba también era chakra linux que fue el último que usé de art y el último y el único normalmente complejo basado en la línea de comandos ofrece un entorno de escritorio xfc modo live si como los demás pero algo bueno debe de tener diferente así que vamos a ver qué tal funciona vamos a meternos aquí a hay una aplicación una perdón una página que se llama distro test estoy calé el que no pics a ver discúlpenme un poquito voy por un teclado eso fue la silla ok donde me quedé estamos bichis todos aquí está vamos a meternos a distro net por si puedo acercar y no puedo acercar ahí está y vamos a probar aquí esa versión de esa distribución de linux a ver qué tal aquí pues ya saben que podemos probar cualquier distribución de linux que es de la gestión aquí pero debe de estar está también vamos a ver vamos a ver y está nos vamos y simplemente pues le damos clic aquí y le damos en la última versión en la versión 22.6 que salió hace poquito el 6 que vendría siendo junio creo en esta realidad creo que el 6 de junio el 25 a las 12 34 está muy específico vamos a iniciar esta máquina gratuitamente que están tocando la puerta creo que tiene saltar bueno vamos a esperar aquí nos va a salir para para verlo aquí está por bnc aquí podemos ver bien que ya está iniciando bien vamos a ver también con qué características está corriendo creo que por aquí nos debe decir cuánta memoria está usando detalles detalles más bien del máximo para subir bien creo que la parte de atrás venía un único lo que se llama detalles que viene siendo este igual podemos dar clic aquí y va a correr con dos gigas de ram que más disco duro pues va a ser esto es no sé para qué lo ocupa un cd room pero bien aquí estamos ya ven que nomás entramos y nos da la bienvenida dice iniciar el instalador vamos a acercar un poquito más y seleccionar la imagen de rm la última información y cambiar la configuración de la resolución vimos a ver qué programas trae pero como se pueden dar cuenta ahorita pues este servicio es un poco lento y viene en las aplicaciones principales pues tiene el caray que me sacó bueno vamos a entrar de nuevo sistema estar nosotros esperar es posible que el momento de ver los detalles me sacó de esta página y se detuvo por algún momento y ya fue donde sacó así que vamos a esperar otro rato a que se inicie de nuevo entramos a ver si no hay comentarios aquí igual no compartí esta transmisión así que esperamos bien está iniciando otra vez al parecer nos va a dar una media hora que no dice cuánto tiempo va a dejar son 15 minutos así que vamos ya mostramos lo que dice aquí en el mensaje de bienvenida vamos a tratar de cerrarlo le damos cerrar y pues vemos que como explorador viene el firefox en su versión se supone que más moderna tiene pues lo que viene siendo la base es el arch así que aquí nada de hacerle sudo apt update y son otros comandos igual no me dejan entrar a internet porque pues está deshabilitado como editor de editor como reproductor de música está el parole en lugar de bnc ya lo había escuchado pero no tengo ni quejas al parecer parece un ford del bnc pero no estoy seguro o sea que viene viene el parter rr sim para los respaldos automáticos el file manager desconozco ahorita lo mencioné cuál era vamos a ver aunque para hacer xfc se ve muy bien o sea que en el multimedia viene el control de audio el normal de pulse y qt text y útil y qt captura de vídeo para capturar vídeo ya por default pero bueno no lo abrió y seguimos abriendo aquí para internet pues tiene un servidor c ssh y un servidor servidor un explorador bnc pues igual yo casi ni lo uso en los gráficos tiene para ver fotos este programa que se llama restrict image para el desarrollo aquí donde me interesa qué es lo que tiene por default igual no importa cuál distribución instales puedes instalarle tus herramientas que necesites el docker y esas ondas en este caso trae nomás qt de senior así se dice quién sabe y varias herramientas de qt que realmente yo no los he utilizado pero escuchado que gente lo usa para hacer las interfaces gráficas para programar en python igual sirve para otras cosas y con browser buscador de iconos tiene y accesorios aplicación buscador de aplicaciones archivo manager bulk rename creo que es para cambiar a nombre a especializado un programa para cambiar los nombres para buscar y todo eso ah no es para para los tracks de audio ponerle etiquetas para las canciones poderle poner etiquetas creo que es para eso sí es para eso y vamos a ver qué más tiene accesorios tiene un editor de texto y el tunar file manager el tunar pues si es muy rápido es el que viene siempre por defecto en el entorno de escritorio xfc y supongo que este es el g edit vamos a ver cuál es o es g edit o es el gate eso es lo más conozco y aparte los que están en la terminal ah no es el set es cierto ese también es otro pero al final es un editor de texto común un blog de notas para los que vienen de windows y bien mis amigos pues de momento sería todo no sé si tengan algunas preguntas vamos a detener aquí para no consumirle system stop para consumirle más recursos a la página esta y pues sería todo nos vemos hasta la próxima adiós